Estudiante de Uniminuto virtual y a distancia, bienvenidos a esta nueva etapa de formación académica. Desde Bienestar queremos brindarte una educación de calidad y por esto cuentas con un modelo de atención integral al estudiante maya. ¿Pero qué es Maye? Es un conjunto de acciones orientadas a brindar apoyo académico, psicológico y financiero que ayudan a garantizar tu éxito académico. Desde el modelo de atención integral al estudiante Maye, contamos con un grupo de consejeros académicos que apoyan tu formación. El consejero es un docente que orienta tu plan de estudios, ayuda a prevenir la pérdida académica y ofrece refuerzos o tutorías con el objetivo que logres graduarte exitosamente. Ya sabemos qué es Maye y qué papel desempeñan nuestros consejeros. Conozcamos ahora las tres líneas de acción del modelo. Consejería Académica Luego de saber qué es Maye y los servicios que ofrece, conozcamos ahora quiénes son nuestros consejeros académicos. O. Aquí termina nuestro recorrido. Recuerda vivir la experiencia MAI. En Uniminuto Virtual y a Distancia, estamos para servirte.